Oye, esto es romántico, ¿cuántos se mueren por una persona aquí? Y tengo que detener esto para mí cuando te lo murió Ahora que estoy bien te quiero al lado mío Y me hace rogar a ver si yo me quito Y me encuentro reviviendo lo mismo Yo de la mejor, yo de la mejor, yo de la mejor, haciendo el amor, ninguna como tú, ninguna como tú, ninguna como tú, ninguna como tú. Ella me lo pone difícil cuando la llama Se encabrona conmigo cuando no le digo que la amo Me llama el celular, no puedo hablar que estoy grabando Ella me dice, Raffi, tú me tienes de relajo Baby, girl, you crazy, mami, tú eres la mejor Porque yo dejo todo y no grabo otra canción Mentira, pero te quiero con cojo Te portas bien, comparto los millones Le gusta escuchar los comentarios, los rumores Siempre me lo han dicho, en este juego no hay amores Pero tú fuiste diferente, algo especial para mí Tú siempre lo supiste que yo estaba para ti Tú me eres mi historia, la chica de mi son Te quiero toda hora, de ti me quedas Siempre está escuchando, esa amiga pochita Yo te quiero para siempre, nunca yo quería Te he visto para mí, cuando tuve morido Ahora que estoy bien te quiero al lado mío Y me hace rogar a ver si yo me quito Y me encuentro repitiendo lo mismo Yo de la mejor, yo de la mejor Haciéndome el amor, haciendo el amor Ninguna como tú, ninguna como tú Ninguna como tu mamá bekommen la mejor especial de mi corazón This the Mixtape DJ Blass Kaiser J. here It's the remix Spanish version Drake You know what time it is PR DJ Kendo